...y entonces que hago lo dejo que antes me vea, yo voy a tirar el puente para mi casa ¿No lo vas a dar ese día? ¿Por qué? Pero lo que sorprendemos es que no vas a dar ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!